FedeFood ha presentado las nuevas equipaciones para las selecciones nacionales de Guatemala y estamos muy emocionados porque sabemos que están preciosas y que el apoyo nacional va a todas partes. Sin importar el costo y también con la necesidad de portar algo en el estadio, vamos a conocer a continuación qué precios y cuáles opciones podemos encontrar en el mercado en este momento. Acompáñenme. A ver, cuéntenos, ¿en qué precio rondan aproximadamente los diseños que vemos acá? Están en $75,00 camisola, pero si ya se llevan de cinco piezas para arriba, sí sería menos. ¿Menos cuánto aproximadamente? Ah, no, $75,00 si solo quieren una o dos. Ahora si quieren más, pues está a $60,00, $50,00, o sea, los podríamos dejar réplica importar. Franklin, ¿en qué precios rondan las opciones que nos estás mostrando por acá? Así como las nacionales, que son así como estas que tengo aquí de distintos diseños, esas sí rondan entre los $65,00, $75,00, $2XL, valen $100,00, $110,00, así como camisolas como la que tenés ahorita son importadas, esta puede valer $120,00, $150,00. Mucho gusto, ¿cuál es tu nombre? Christopher. Soy como tú, eso es verdad, tú eres igual. Mucho gusto, Tocayo. Tocayo, a ver, contanos, estamos buscando este diseño nuevo de la camisola La Selección, ¿ya cuentas con él? Ya, ya cuenta con él. ¿Qué precio tiene? Cuenta alrededor de $65,00, ¿qué tal es? ¿$6,500? $65,00, así es, está en este diseño. Ya el próximo lunes viene lo que es el color negro y azul de la nueva temporada también. ¿Ya cuentan ustedes con el diseño más reciente de La Selección Nacional de Guatemala? Sí, así es. ¿Podríamos verlo? Sí, está bien. Vamos, acompáñennos, de una vez vamos a verlo. ¿Esta qué precio tiene hasta el momento? Esta, siendo temporada reciente, sí las estamos dejando en $75,00. Si comparamos la tela, ¿puedo tocar? Es muy similar, sí se nota una diferencia, pero también vemos que hay diferencias también como en la parte del fondo. Cuéntenos, en cuanto a precio, ¿cuál es el valor que tiene esta camisola? Y si depende del tamaño para niño, para joven. Pues el precio sería siempre $50,00. Igual si fuera niño, lo único que es el de niño ya viene con pantaloneta. Les hemos presentado diferentes precios, tamaños y oportunidades para que puedan apoyar a la Selección Nacional de Guatemala en sus diferentes categorías. Síganos en redes sociales, arroba los prota, guión bajo GT y cuéntenos. ¿Ya cuentan ustedes con su camisola, con su equipación, dónde la han adquirido, dónde piensan comprarla, al niño, al papá, a la mamá, a toda su familia? Yo soy Chara, continuamos con los protagonistas.